Iniciamos ahora sin más a su noche Yo quiero aquí les cuento por una noche A la por mi puebla, a la por la loma La luna se va apuntando por el horizonte Vigilando el baño en mi cortada Vigilando el baño en mi cortada Dice, dice, solo Vamos a iniciar eso hoy, esta noche Vienen las llujas, vienen bailando Vámonos a bailar, dice La gente del estado de México Bienvenidos hoy La gente del estado de México Bienvenidos hoy Bienvenidos Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale